Realizar una alimentación variada y equilibrada, ingerir 400 gramos de frutas y verduras diarios o 5 al día, junto a la necesidad de mantener un balance hídrico que asegure el bienestar de nuestro cuerpo, así como las principales fuentes de hidratación y las necesidades de líquidos según los distintos estados fisiológicos y la edad, son algunos de los temas abordados en la jornada la nutrición, hidratación y el etiquetado de alimentos y bebidas y la salud, ofrecida esta tarde por la Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación, a un centenar de asistentes pertenecientes a la Asociación de Amar de Casa y Consumidores Montialegre. Realmente los problemas nutricionales que tenemos en España, en Galicia en concreto, son la falta de interés, es decir, no preocuparnos un poquito más con lo que comemos todos los días, porque presumimos de lo bueno del jamón, de lo bueno del aceite, de lo bien que se come en España, pero luego realmente tenemos más obesidad que hemos tenido nunca, es decir, hay una falta de interés a la hora simplemente de llenar el carro de la compra con los productos más adecuados, eso nos ocurre igual con la hidratación, no nos acordamos nunca de beber, salvo cuando en verano nos sale la televisión diciendo que hay riesgo de deshidratación y esos anuncios que nos ponen, debemos de hidratarnos todo el año y tenemos muchas bebidas disponibles en todo momento para tener esa hidratación correcta.